¡Ay, ay, ay! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Oh, la madre! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y continuamos con esta historia y esta aventura de Pokémon Rojo Fuego ya en el Pueblo Lavanda, muchachos. Pasamos con éxito todo el túnel roca. Fuimos por nuestra bici, ya pueden darse cuenta. Y ahora viene lo misterioso de este jueguito, muchachos. Este pueblo que trae una atmósfera bastante creepy, muchachos. Bastante así como que macabra. Los Ghosts aparecieron en la Torre Pokémon. Creo que son espíritus de Pokémon debilitados por los Rockets. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A este pueblo se le conoce como el lugar de reposo de los Pokémon. Los homenajes se celebran en la Torre Pokémon. ¡Ah, caray! Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a platicar con todos, muchachos. El señor Fuji no está aquí. ¡Qué raro! ¿A dónde ha ido? ¡Uf! El señor Fuji también es una figura importante en este juego, ¿eh? Esta es la casa del señor Fuji. Es muy amable. Cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados. ¡Es tan bonito abrazar a los Pokémon! ¡Menos a él! ¡Él tiene punto tóxico y nos va a envenenar el pinche Nidoran! Vertebra, muchachos. Está muy tétrico esta onda, ¿eh? Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Eso! Aquí ya suena bonito. ¡Jeje! ¡Hola! Soy el inspector de los motes, el adivinador de nombres. Estaré encantado de evaluar el nombre de tus Pokémon. ¡Jeje! No, gracias. Están bonitos. Muy bien. Entonces vuelve cuando quieras. Este señor es el que le cambia los nombrecillos y de repente equivocaste y pusiste así como... ¡Ah, rayos! Le puse un nombre que no era. ¡Odio esos horribles Rocket! La pobre madre de Cubon intentó escapar del Team Rocket, pero no lo consiguió. ¿Es cierto, Cubon? Cubon. Sí, dijo que sí. ¡Rayos! Es que todo el misterio de la mamá de Cubon... O sea, ¿está chida la historia? Así que digan, wey, es que... La mataron a la mamá de Cubon los Rocket y toda esa onda y gracias a eso... Este, a ver qué más se ve. Gracias a eso ya Cubon lleva su cabecita. Pero entonces eso aplica a todos los Cubon que existen. Porque hay un chingo, ¿eh? Déjame decirte. Hay un chingo. ¿Qué dices tú, muchacho? Estoy buscando en algunos objetos. Comente las habilidades de los Pokémon. En un solo combate. Estoy buscando ataque X, eso. ¡Oh! ¿Sabes dónde encontrarlos? Seguramente en esa tiendota a la que tendremos que ir en un punto. Vamos a ver qué dices tú, muchacha, antes de meternos a la torre. ¿Crees en los Goats? Sí, como chingados que no. Se mueven las cosas y todo. De verdad, hay quien no cree. Pues ya saben, ya saben cómo hay gente, ¿no? ¡Ay, wey! La torre de Pokemons. Aquí es donde están los Fantasmukis, muchachos. Los mismísimos. Aquí dicen, aquí vine a enterrar a mi Pokémon. ¡Qué feo! Vine a rendir a Clefairy. No puedo dejar de llorar. Has venido a rendirle su homenaje. ¡Qué majo! ¿Por qué he tenido que debilitarle? ¿Por qué dicen debilitar? Soy exorcista. Se presentó, chingón. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer aquí? Fue erigida en memoria de los Pokémon que se han debilitado. ¡Oh, por Dios! Es un cementerio, básicamente. Pues vamos a subir. Aquí es un desmadre, muchachos. ¡Ah, por cierto! Antes de continuar y que nos esté chingando. ¡Ah, mira! Vamos a ver. De una vez con él presentamos a los Pokémon que tenemos ya en nuestro equipo. ¡Oye, chat! ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon debilitados? ¿Acaso? ¡Menos mal! Pero yo puedo conseguir que se debiliten. ¡Vamos! ¡Ah, qué mórbido, carnal! ¿Quieres matar a mis Pokémon acaso? ¡Maldito! ¡Maldito el Garis! ¡Pichotto! ¡Venga! Tengo con qué. Tengo con qué chingarme a ese güey. ¡Tortugini, ve! Vamos a Tortugini. Vamos a hacer que pelee un poquito. Eh... Tengo una muy buena noticia, muchachos. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros... Nuestro entrenamiento dio frutos, muchachos, porque ya tenemos con nosotros a Chen Long, a todo su esplendor, que le falta meterle nivel, eso sí, le falta meterle un poquito de nivel, porque la meta viene muy bajón a comparación de los otros. ¡Ah, este cabrón está bajando bastante! ¡Ahí está! No, no, fue normal, fue normal. ¡Ahí está! ¡Ya, dale, dale! ¡Eso! ¡Ya tenemos a Chen Long hecho todo un gara, dos, muchachos! ¡Todo un gato, todo florecido, chido! ¡Todo bonito, caramba! Ahorita nada más lo vamos a mostrar para que vean qué tal es. ¡Aivysaur! ¡Ah, Simón, Simón! Espérame, déjame cambiar. ¡Mira, muchachos, mira! ¡Chen Long! ¡Mira nada más qué bonito, carambolas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es tener un gara, dos, muchachos! Y también teníamos a Toporingo, pero nos aparecieron en la cueva de Diglett, íbamos caminando tranquilamente y ¡pum! Como que nos aparece un Ductrio nivel 29, el hijo de su madre, o sea, ¿cómo está? Dije, vénganos tu reino, hagas a su voluntad y nos lo trajimos en chinga, muchachos, en chinga. Porque sí nos vendría muy bien, de hecho empató, en cuanto lo traje, empató con Tortugini. O sea, lo agarré más o menos a la misma y íbamos 29, 29 y dije, a ver, te va. Pero Tortugini empezó a subir bastante rápido, bastante rápido. ¡Chúpale la vida, muchacho! ¡Ay, hijo de tu madre! Este carnal se despierta rápido. Porque, pues, es un honguito, alucinógeno. Venga, venga, tú puedes, mi amigo, tú puedes. ¡Tú puedes! Eso no me va a hacer mucho, no debería. Eso, eso, exactamente, exactamente. Venga, Iki, chinga, si tú eres acá, chingón. ¿Te traigo para despertar? A ver. Perla, no, no, no. Despertación. Si tenemos una despertación, vamos a dar señal de una vez, chingón. Y ya con eso, a ver si no me la aplica de nuevo. No, no, mira, ya se va a dar cuenta que estoy despiertito. Y le voy a bajar unas cuantas... No, seas pendejo, güey. No la cagas, no la cagas. Unas cuantas. Ah, bien, entonces, ¿por qué ese güey va a atacar primero? ¿Es más rápido que yo, acaso? No supongo que sí, porque va a tener más enterradito. Pero, mire, yo le saco siete niveles a ese güey. Víjate, no va a estar muy, muy chido que diga, ¿lo puedo envenenar, acaso? A ver, voy a intentarlo, muchachos. ¡Ah, perro del mal! Venga, no te preocupes, ¿tengo con qué, muchachos? ¿Tengo con qué, mi amigo? ¿Qué dijiste? Ya me sorprendió. Tengo un girl, ahí, tengo un girl... Nada, mira, envenenado y todo. Vamos a meter a Tortugini. Te voy a hacer puré, te voy a hacer puré, mi amigo. Maldito. Vamos a sacar a Tortugini de una vez. Yo creo que ese güey dijo, ya me lo chingues, pero sabroso. Te voy a sacar sus ascuas. Que es el ataque que tienen de fuego en este momento, ¿no? ¿Te vieron? Tortugini es mucho para ti, muchachos. Venga, Tortugini. Mándalo al demonio. Perfecto, perfecto. Estamos jugándole, pero como un dios ya va a regresar a Ibi Zor, vas a ver. Tenemos todo, todo este al tiro, muchachos. A fuerza, te lo dije. Claro. Eh, ¿con qué? Es que no me le podemos jugar. ¿Con eso ya tengo? No, sí, es que es Iki, muchachos. Es Iki o nada. Antes tenía a Palomino, que era el que me estaba dando... Como que la ventaja con este güey. Pero por el momento solo es así, muchachos. Solo es así. A ver, vamos a inventar. Es que ese güey es veneno. No podemos envenenar el veneno. Nos va a costar un poquito, ¿eh? Vamos a chingarnos a el buen Ibi Zor. ¿Qué es lo de su madre? ¿Me puedo paralizar? Por cierto, tengo para paralizarlo, ¿no? Eso sí. Vamos a inventarlo. No, no, ya no, ya no, ya me estuve dormido un rato. Sí, como chingado. No, estrategia, muchachos, estrategia. Esto sería más estrategia. Chiste es irlo chingando poco a poco, porque es lo único bueno que tiene, de verdad. Porque una vez con esto que tiene a Rattika y que acaso, el otra vez... Sí, nomás tenía a Rattata que ya le haya evolucionado su Rattika. Joder, tu madre. A ver si ahora sí dura menos dormido, carajo. Porque esto sí está muy feo. Mételo un chingadazo ya de una vez. ¡Venga, Iki, despierta, güey! ¡Despierta! Ya les había comentado que mucha gente en el 3DS piensa que si le gritas al micrófono van a despertar tus Pokémon. Pues, imagínense, yo estoy tratando de gritarle una pantalla que ni micrófono tenía. Así es que, vamos a ver. Aún así. Ahí está, funcionó, muchachos. ¡Demonios, corte, papi, corte! De... Hoja afilada. ¡No, mamá! O sea, ¿estás viendo que no está funcionando, muchacho? Aún porque quiere que haya... De casualidad, mira, ya se fue. De casualidad, un golpe súper crítico extremo 2000. Y que me mate de la nada, ¿no? Pero no creo... ¡Ah, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Sacó el chido, eh! ¡Sacó el chido! Pero, ¿qué crees, papi Lord? ¿Qué crees, papi Lord? Tenemos el remedio para tu enfermedad, carnalito. El remedio. Sí me va a sorprender un poquito. Porque, como que sí está muy cabrón Garados. Solo tiene dos niveles más arriba que yo. Tengo que esmerarme, muchachos, en que Garados se ponga el tiro, eh. ¡Venga, Energizer! ¡Fríelo al hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! A ver si... ¡Ay, ay, ay! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Oh, la madre! ¡Cabrón, cabrón! Se rifó, se rifó. Bueno, más bien lo vi un poquito... ¡Cagón son! ¡Cagón son, la verdad! Gonzonia, mi as bajo la manga. Así le llamo, muchachos. Mi as bajo la manga. Vamos a darle una doble patada. ¡Puta madre, no manches! Ni para el inicio. Ni siquiera le echó tantito para atrás. ¡Aguántalo, aguántalo, ponzonia! Se me tiene que envenenar. Se me tiene que envenenar el hijo de su madre. Ah, pero se confundió el imbécil. Es que eso es lo que pasa con el golpe. Vamos a morderle. Una cucharada de su propia medicina. Eso. Oye, si está Powers, ese pinche Garados que trae, eh. Yo porque no lo he entrenado bien, muchachos. Pero seguramente... No, creo que fue mala idea meter a Ponzonia, eh. La verdad. ¿Y qué crees que aguante los chingadasos? ¡Ojalá! ¡Ojalá los aguante! Porque si no, estamos en problemas. ¿Qué quieres? ¿Está confuso? ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, muchacho! ¡Carón! Pero si estabas confuso... ¿Está confuso? ¿Y así? Voy a tener que envenenar, papi. ¡Oh, estás confuso! ¡Estás confuso! ¡Estás confuso! ¡Por tu madre! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Ahora quién me pongo un chingadaso, güey? ¿Por qué este güey? Es que el mismo Chenlong no... O sea... ¡No, no tiene! Venga, Tortugini. Hazme sentir orgulloso, muchacho. ¡Hazme sentir orgulloso! ¡Aguanta con todo, Mbapu! ¡Aguanta con todo! ¡No, cuarto ya no está confuso! O sea... ¡Es el único pinche ataque que tienes, cabrón! ¡Hijo de la rechistosa! ¡Ahora sí! ¡Es mi turno, muchacho! ¡Es mi turno! ¡Ni modo! ¡A pinches mordidas, carnal! ¡A mordidas es la única forma! ¡Eso! ¡Échese para atrás, hijo de su madre! ¡Órale! ¡Ya se fue tu arma secreta, papi! ¡Ya se fue tu arma secreta, Elgar! ¿Y ahora qué chingas? ¿Tu pinche rata apestosa esa? ¡Échala! ¡Eso, ponzón! ¡Hijo! ¡Eso siempre lleno de medio orgullo, carajo! ¡Iki también! ¡Eso! No se quiso quedar atrás, dijo. ¡Yo también, señor! ¡Es por avientos! ¿No? Sí, sí. Sí la necesitamos eso, muchachos. Necesitamos algo locochón como esto. Yo creo que el polvo veneno ahorita está... Siento que está como que de más, ¿eh? Porque tengo a Ponzonia. ¿De verdad no hay mucha onda? ¡Venga! ¡Venga! Aparte necesitó un buen golpe de planta o algo así. ¡Uf! ¡Iki olvidó polvo veneno! ¡Venga! Ya me siento más protegido, más locochón. ¡Cadabra! ¡No, no! ¡Con él mismo! Tenemos lo que se necesita, demonios. Unas cuantas mordiditas. Y a mingar a su chadre, muchachos. ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Verteba! ¡Ese echó para atrás! ¡Ajá! Me anuló mordisco. Dijo, no. Pero ya es demasiado tarde, muchachos. Es más, piché estornudo. ¡Ach! ¡Adiós! ¡Nicanor! ¡Te falta, chavo! ¡Te falta todavía! Así estás medio chafita. Ahí cuando... Cuando tengas mejores Pokémon. O sea, ahí me avisas, ¿no? Y te había tomado en serio. ¡Ay, Simón! Simón, todos dicen eso de que... ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar un Cubone. Todavía no he encontrado al Marowak adulto. No creo que quede ninguno. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Qué buena batalla con ese carnal! ¡Verte! Me dejó mis Pokémon bien madreados. Pues déjame ir a dar... A recuperarlos. ¿No? Porque si no me van a dar en mi madre. ¿Regresamos, muchachos? En 3, 2, 1... Ya volvimos. Ya tenemos a todos bien bonitos. Bien coquetos. Y a ver qué nos depara el destino ahora. Ni siquiera pudimos identificar a los Ghost. El Scope Zilt. Podría desenmascararlos. ¡Qué chingados es eso! ¡Sepa el demonio! Pues vamos. ¡Verte! Aquí se ve feo este pedo. Vamos a agarrar eso. Voltea, 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 eso. Cuerda huidavientos. Es que luego si me enfrasco con estas peleas, no manches. Tardo 4 días en salir, muchachos. No se preocupen. Voy a tener que enfrentarlas en algún punto, ¿saben? No creo que pueda evitar todos los... ¡Sepa! ¿Qué es eso? ¡Ah! Los Ghost. Es cierto. Pero no puedo hacer nada, así es que seguramente tengo que huir. Sí, precisamente, precisamente. Necesito algo para identificarlos, muchachos. Les decía, no se preocupen, voy a enfrentarlos. ¡Ay, pendejo! Bueno, ya está. Ya está el primero. ¡Te vas a enterar! Aparte, son bien hostiles, muchachos. Yo pensé que iban a ser más tranquilos, más espirituales y ve los... Echís ojos de loco que tiene. Lo loco. Lorena, dice ahí. Vamos. Verte, bravo. Señores fantasmines. A ver, chingadme, chingadme un fantasma, muchachos. Con... A ver, vamos a darle siniestro. Siniestro, venga. ¡Oh, sí! ¡Cómo no! Oye, eso siniestro es muy bueno, ¿eh? Nadie es... Nadie es así... Darks, o sí. Ah, no, no, no. O sí. ¿Completo? ¿Darks? ¿Quién sabe? No sé, la verdad. Al menos no en el primer juego. La verdad no tengo mucha idea, pero... Ya, ya veremos. Este Tortugini anda con todo y me sirve. Es como una navaja suiza, donde se trae de todo. Igual con Sony, son como navajas suizas de mi equipo. Bueno, necesito llegar lo más rápido posible al punto, a la torre. Porque si no, a esta madre, nos echamos unos tres videos aquí, sin problemas. Si enfrentamos a todo el mundo, muchachos. Pero ya vimos que tenemos ventajas, eso es bueno. Porque incluso también Ponzonia trae mordisco, por si las moscas, por si acaso. Ponzonia también... Elixir, bueno, eso está caro también. Por si también se me debilita un poquito acá mi buen amigo. Así es que a fuerza. Vamos a despertar eso. ¿Vamos a ir por allá? Sí, podemos ir por allá. ¡Uh! Un repelente aquí no funciona, supongo. No creo que... Un repelente chingón que también asuste fantasma, o sea. No creo, no creo. Si ahí repele fantasma... ¡Ew! ¡Qué feo huele! Dice el pinche fantasma. ¡Corre, corre, 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 corre! Pero ya de regreso me los enfrento, muchachos, no se preocupen. Mira, ahí están haciendo una pinche invocación. Allá voy. Allá voy. Vamos con esta. ¡Ah, chingaza! No me dijo nada. ¡Oh, por Dios! Vamos a entrar en una zona de pobreza y seguridad. Los Pokémon de Chad están curados. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito! Pues vamos. ¡Ay! Pensé que no me iba a decir nada. Le hubiera hablado a esa. Pero yo creo que me iba a retar. Es que sí son bastantes. Bueno, los hacen obviamente como para... Para el Clevelés, ¿no? Gastly es el mismo, ¿no? Pensé que iba a traer a alguien especial. Venga. Que saquen un Hunter o un este... ¿Cómo se llama este canal? Gengar, que es el bueno, ¿no? Ese es el chido. Al menos ese es el que más me gusta por su formita. Por cómo es gordito. Se ve que es bien bonachón. Se ve muy chido, se ve muy chido. Igual quisiera un Gengar. Ahorita voy a atrapar a alguno. Ahorita que ya me... Que me den esa cosa que decía al principio. Que no recuerdo cómo se llama. Esa merengues la armamos. ¡Uy! Espérate. Quiero eso. ¡Voltéate! Te hablan por allá. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡No manches! ¡Vete! Pero si no te puedo ni atrapar. No te puedo hacer nada. ¿Por qué sigues saliendo? Pero bueno. Estos son los Hunters y los Gastly que me van a estar saliendo de regreso, muchachos. Ahí está. ¡Pepita! ¡Uy! ¡Miráme! Me lo iba a dejar ir, muchachos. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! Esquivación total, muchachos. Esquivación total. Ya les dije. De regreso, muchachos. Voy a enfrentar a todo el mundo. Precisión X. Es la que estaba buscando el señor en la tienda. Mira. Nada más. ¡Qué bonito! ¡Uf! No habrá repelente de fantasmas, muchachos. ¿Por qué no me traje mi pinche escapulario? Yo creo que con ese ya no se me acerca nada, muchachos. Un escapulario. Unos padres nuestros. Aquí sí me voy a tener que rifar. Remonios. Sí, son bastantes. ¡Cojanos! ¡Qué chingados! Un fantasmita. Bueno, eso está bien. Está bien. Gastly. Perfecto. Perfecto. Supongo que no tienen a nadie más. A menos que el chido a quien enfrente ahorita pues tenga... Tenga ya sea... A Hunter o a Gengar. Es que Gengar es muy bueno, maldita. Sí quiero uno, muchachos. Me voy a comprometer a entrenarlo. Y a subirlo hasta hacer Gengar a un buen Gastly. Bueno. Si puedo encontrar a un Hunter, mejor, ¿verdad? Pero me comprometo con ustedes, muchachos. Hago un juramento en este momento de que me voy a llevar a Gengar. Hasta las finales, muchachos. Hasta el final. Es que los fantasmas son muy buenos. Son muy buenos. Y tienen pocas debilidades. Otro fantasma. O también ya vieron que en modo siniestro también se los chinga de volada, ¿no? Pero o sea, una vez evitando eso... Tenemos ventajas sobre los psíquicos, muchachos. Y ya ven que los psíquicos son un dolor de... De bolas, muchachos. Cuando ya estás en una competición choncha, los psíquicos, puta madre, o sea... Te hacen un desmadre ahí con tantos pinches poderes, muchachos. Por eso también necesito un psíquico. Demones tantos. Lo que necesito y tan pocos lugares los que tengo. Y apúrate, chinga. De todas maneras, no te voy a atrapar y me vas a dejar ir. Chingao contigo. Carambolas. Vaya. Qué calamidad, muchachos. Qué calamidad. Caramelo raro, vientos. Para subir un nivelito, muchachos. Para subir un nivelito a mi Pokémon. ¡Fuera! ¡Intrusos! ¡Fuera! Ah, caray. Fue raro. Ajá. ¿Qué pedo que fue eso? ¿Tengo que huir, acaso? Sí, ya me voy. Subamos, subamos. ¡Ah, caray! Pues así le tengo que dar en su madre. Ok. Okidoki. Me parece correcto, muchachos. Por fin tengo que madrear a alguien. ¿Qué pedo? ¿Tengo miedo, acaso? ¡Fuera! ¡Fuera! Vértebra de perro, vértebra de perro. ¿Y ahora qué hago? Me iré, me iré de aquí, muchachos. Me largaré. Vértebra. ¿Entonces qué necesito? Voy a hablar con todos. Discúlpame. No me lo creo, era un malvado espíritu. Pues sí, pero... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Discúlpame. Ah, maldita sea. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿tengo que enfrentarme a todos? ¿Y ya la calabacía, muchachos? ¿O tengo que a fuerza? O sea, ¿me tienen que dar algo? Rayos, creo que acabo de cometer un grave roto. No sé, pero voy a tener que regresar a matarle a todas. Bueno, no, matarlas, obviamente, sino a vencerlas, mejor dicho. Pero no tengo idea si alguien me da por ahí el self-scope. Ya me acordé cómo se llama. Y con eso puedo haber más hallado el evidente, muchachos. Ah, tú tienes más de uno, chal. Con estrés, demonios. Pues bueno, muchachos, voy a ver qué demonios ocurre. Voy a vencer a todos los que dejé allá. Y pues a ver qué demonios, ya puedo pasar a lo bueno. Puedo pasar a lo barrido, muchachos. Vamos, vamos a vencer a esta y ya nos largan. Mira, voy a subir al nivel 34. ¡Qué pinche tortugini! ¡Estás cabrón, mijo! ¡Estás cabrón! No sé qué nivel sube, se convierte más bien en Blastoise. Pero estoy cada vez más cerca, estoy seguro. ¡Vámonos! Entonces, sí, muchachos, es lo que voy a hacer. Voy a regresar a ver qué demonios, quién me dice, qué tranza, quién me puede ayudar. Y volvemos justo en el punto en el que lleguemos a la vera punta de la torre, muchachos. ¡No te regreso en 3, 2, 1, otra vez! Pues, muchachos, ya vencimos, ya fuimos a dar un relazote. La verdad, ya no me acuerdo qué demonios pasará. Digo, pasaba, mejor dicho. ¿Cómo demonios? Salvamos. ¿Cómo demonios llegábamos hasta el mero punto de la torre, verdad? Pues, quién sabe. Vamos a ver, muchachos. Yo creo que aquí vamos a dejar este capítulo muy interesante. En la pinche torre está el Pokémon en el pueblo lavanda, bastante misterioso. Y continuaremos en una próxima edición de Pokémon Rojo Fuego. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo soy Chad, regresaré mañana con otro video. Y en unos días continuamos Pokémon Rojo Fuego. Voy a investigar. Me convertiré en un pinche investigador paranormal. Para ver cómo llegar hasta arriba, maldita sea. Hay mucho pinche fantasma. Y no lo puedo atacar, no puedo hacer nada. Así que nos veremos en un próximo video. Yo soy Chad. Bye.